hemos conocido demasiados cerillitos en toda la historia de este canal no de esos no, cerillitos de esos, si de esos que embriagan a la banda de esos que se disfrutan a lo máximo con todo su esplendor de la palabra deliciosos hay un solo lugar y nada más que un lugar que existe en esa donde crearon los famosos y únicos originales cerillitos ya que su forma de preparación, sabor, color, consistencia y dedicación los han colocado en el top de los mejores lugares para disfrutar de un buen cerillito no vas a encontrar ninguno a nivel, a nivel nacional me atrevo la marca líder en este proyecto de los higuitos pues lo que nosotros creemos que comenzamos con bueno nosotros comenzamos con esa idea este video es únicamente recomendativo no incita al abuso del alcohol ni alguna otra sustancia dañina para la salud eviten el exceso que tal mi queridísimo bandota borrachota como están carnalotes, mis borrachotes, banqueteros, mis caguameros, mis vacacheros hermanos, ya saben que siempre les digo como se merecen siempre son bien pedotes, va carnales a huevo carnalotes miren nada más déjenme ponerlos en contacto rápidamente y al grano venimos sin duda alguna a una de las únicas y mejores lugares donde hacen los únicos y chingones cerillitos de esta ciudad así es amigos, hoy andamos aquí en Nesa, aquí hacen los cerillitos más rifados lo puedo decir yo así, tan fácil, de todo Nesa y es más, me atrevo a decirlo de todo México y saben por qué, porque aquí los hacen de una manera muy chingona que no se escurre el escarchado quién sabe cómo le hacen, pero tienen una locura para hacerlo que la neta está con madre hacen un escarchado bien genial sobre todo la pulpa que elaboran ellos es 100% de casa nada de que compran, nada de que van al lugarcito a comprar, nada de eso esos carnales hacen todo auténtico eso es lo que los diferencia, lo que los hace más chingones que nada y así es que carnales, estamos una vez más aquí en los cerillitos factory de Nesa ¿por qué digo una vez más? hace tres años venimos aquí les voy a dejar unas imágenes hace tres años venimos y la neta, este lugar ha cambiado tiene unas cosas bien chidas uno de los videos que rifó hace tiempo que la neta se tuvo con madre amigos, vamos a ver qué ondita este lugar está increíble hoy venimos de noche, ¿por qué no? está chingón y así es que amigos, acompáñennos, ya estamos aquí en Meritito Nesa, Minnesota, mi Nesa York vamos a ver qué ondita, acompáñennos nosotros somos el Dios Factory este proyecto comenzó desde hace seis años para ser exactos, el 10 de junio del 2016 nos consideramos la marca líder en este proyecto de los cerillitos, pues lo que nosotros creemos que comenzamos con bueno, nosotros comenzamos con esa idea a partir de eso, pues ya en bastantes lugares se puede decir que se replicó la idea pero, bueno, nosotros comenzamos con tres pequeños saborcitos que era el de tamarindo, era el de mango y era el de tutti frutti pero a lo largo de estos seis años ahorita ya contamos con ocho sabores diferentes ahorita la banda, pues ya conoce lo más nuevo, ¿no? tal es el caso del Pelón, Pelón Pelorico bueno, nosotros comenzamos con un local pequeño pero gracias a Dios y al éxito que hemos tenido con la banda pues hemos crecido, ¿no? ahorita ya estamos, pues ahora si quiere en un lugarcito más grande ya con un poquito más de idea para, pues ahora si quiere atender a la banda y, pues, satisfacer sus necesidades yo quise probar ahorita una latita una Heineken sin alcohol a ver cuál es la diferencia obviamente el alcohol no se siente tanto, ¿verdad? sin embargo neta, neta, neta y meramente real el chilito no se cae, ¿eh? miren, ya llevo rato con él ya llevo ahí varias chupadas la neta todo está bien chido bien efectivo eso es lo más chido e importante que no se cae y realmente el sabor y la autenticidad para toda esa banda que no toma alcohol por el momento o porque se fueron a jurar o porque qué sé yo porque la tóxica se pone más tóxica de lo normal miren, nada más esto es lo chingón, ¿eh? jajaja en este negocio hay cerillitos ¿y de qué creen? de todas las marcas porque normalmente muchos manejan solamente de un grupo que yo manejo puro modelo que yo manejo puro Moctezuma pero no en este magnífico lugar banda la neta se le dejaron un 10 porque se están llevando de todo ahora sí que hay desde modelo Moctezuma por ahí vemos Heineken hay de todas las marcas y de todos los tamaños desde el normal hasta el misil o mejor dicho la Santorcha en sí en sí el cerillo pues lo considerábamos con la lata anterior que era la de 355 ahorita pues ya ya es que después salió la de 473 y eso fue pues ese era el latón ¿no? era lo más grande en ese tiempo este pues con ese nos quedamos pero ya después resulta que sacaron pues la lata de 710 y nosotros la bautizamos como Antorcha así que ya nos cerillo como Antorcha la de 710 entonces pues también tuvo bastante acercación manito ustedes lo saben que últimamente en todos estos años la michelada los tragos las licuachelas las nepedrins y todo ese tipo de cosas se ha vuelto una tendencia todo bien viral todo bien loco pero esta es una cosa bien cagada yo lo puedo decir así amigos pero ¿qué creen? hay algo más chingón más auténtico que simplemente es como empezó todo esto en la historia de la chela de la michelada hace unos años ¿qué será? bueno ya lleva años todo este pedo de la michelada la historia de sin embargo yo recuerdo cuando era morro cuando el jefe me llevaba por ahí a echar fiesta al chiquisito donde sea ¿quieres una michelada? es más imposible para mí que yo era morro me pedían simplemente ¿quieres una chabelita? en contexto la chabelita era una bebida muy famosa que llevaba porque jarrito de tutti frutti y cerveza y uno de morro pues quiere saber ¿qué onda? ¿a qué sabe? es escarchita y toda esta onda pero era lo chido porque en cualquier lado vendían la clásica michelada pero así era la escarchita su limón su sal en dado caso clamato y salsitas ¡pum! era todo y la cerveza nada más no había licuachelas ni pero bueno es lo chido no todo el mundo hay que innovar y aquí en este lugar ¿qué creen? no venden micheladas no venden nada de eso sin embargo venden serillitos el serillito apenas fue con la misma onda de que ¿qué onda? pues vamos a prepararle algo nuevo ¿no? pero a lo que me refiero es que esto tiene simplemente eso viene escarchadito viene rico su limoncito y toda la onda nada más para saber qué show la destapas le chupas lo pruebas y órale la verdad lo mejor de lo mejor los serillos de los películas eso los mejores los mejores de Nesa aquí del barrio y de Nesa no vas a encontrar ninguno a nivel a nivel nacional me atrevo así es mira carnal tan solo ve no se escurren no se escurren nada de ricos ya me ha hecho exactamente el chulo el pedón mira papito papito chulo toda cerveza sin su limon no es chela papi eso no se escurren nada ni de chile mira es como los tacos un taco sin limon no es taco una chela sin limon así es papi los mejores los mejores de Nesa yo me acuerdo hace unos años que vienen aproximadamente tres años la verdad no tenían tanta calidad más chingona como los que ahorita lo tienen la verdad ya los sabores y todo el concepto ya está más rifado y ahorita ya está menciona aquí el buen David que ya tienen hasta su propia cerveza ¿no? artesanal así es es nuestra chela artesanal que chingón mira este sabor es el de chocomenta manejamos otro igual que pues a la banda le va a latir que es el de cannabis ojalá y si pone lo mejor de todos que tiene el canabinor y sigue llegando banda atiende atiende adelante jefe que va a hacer que va a querer que vole la verdad está chingón porque puta imagínense que un lugar que funcionaba como vendiendo nada más cerillitos y aparte como depósito también ahorita ya también se atreven ya a aventar su propia marca de chela que chingón y así se llama cerillito mirela mire la banda nada más está bien coqueta ajale está bien chida la de piccata está con todo miremosazo ahora prueba el escuinkle miremos 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 amigos viene el momento de ecstasis el momento más chingón de todo buen chelero cuando uno tiene que darle ese trago que todo más la neta aquí es donde yo digo que todo esto es un orgasmo bucal y ya ustedes saben porque no me van a dejar mentir siempre que ustedes prueban una chela por primera vez así ya sea crudo es mejor va a ser como doblemente orgasmo así como que van y vienen y vuelven a venir y todo chau esto está súper chico bien rico wow si vienen no me pidan un cerito pídense una antorcha mira nada más el tamaño es lo que rifa una antorcha lo rifa y muchos de ustedes se preguntarán qué pasa con las pulpas las compran o qué onda pues déjenme decirles que estas pulpas se elaboran en casa las pulpas que nosotros tenemos son elaboradas 100% con estas manitas nosotros no compramos nada no son saborizantes ni colorantes artificiales todo esto pues es a partir de de lo natural sin conservadores ni mucho menos entonces pues aquí atrásito en mi bodeguita ahí es donde elaboramos elaboramos las pulpas esa pulpa pues es 100% natural se puede decir que hasta artesanía no pues que vengan a visitar a disfrutar y probar exactamente los mejores cerillos que hay 24 ya saben que los prueben que los prueben sabrosos y se darán cuenta refrescantes y ricos a ver salud que esto y que lo que salud 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 los mejores cerillos de mesa y la atrevo a decir a nacionales porque véanlos salud 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 ya estas salud salud ya estas mandita miren nada mas ahora si que sin albur ya me tocó la del pelón ay Dios mio miren este cerillo bueno que ya no son cerillos ahora son antorchas para todos los borrachotes que quieren más siempre esta no esta de más pedir un pinche antorchote bien chicola y lo mejor es que miren viene bien coqueta con su pelón ahora si cuando ustedes pidan la de la torcha o el cerillo también si lo quieren de peloncito miren nada mas Vamos a probar esto, esto obviamente es de pelón Lo único me recuerda Cuando iba en la primaria Ay papá, mi pelón Ahí está mi niño Ahora sí Vamos a destamparla Ya les dije, cuando le ponen el limón ellos Ahí regaló Es donde está Para abrir la chela Su limoncito No puede faltar Levanta, sigue llegando, adelante, adelante Yo estoy degustando Ustedes pueden pedir mientras Eso está riquísimo Vamos a darle Recuerden que este es de pelón Ahora sí que ellos elaboran Aquí hacen la mezcla a su gusto A su toque Vamos a probar la primera Perros Cerillo Ay Dios mío Maldita en serio El chilito El chilito que ocupan aquí Yo siento Que no lo he probado en otro lado No lo he probado Realmente no lo he No recuerdo Está muy rico Miren nada más Otro lengüetazo En serio que está Pasado de lanza Anteriormente Ay cabrón Ya me estoy ahogando Anteriormente como les decía Cuando venimos hace tres años Un tropeo No había obtenido este sabor Y la venta está con madre O sea pica pero poquito Pero a la vez está muy chino Está muy rico De ese picol que no puedes dejar de comer O de ese chile Que no puedes dejar de comer Sin duda alguna Los más rifados de Mesa Y digo yo De la Ciudad de México Es más De todo México ¿Por qué no? ¡Au! La banda hasta pensaba Que esto era un banco Luego llegaban Y te pedían No sé Pensaban que era Hasta un centro comercial Cosillas así ¿No? Bueno es un poquito exagerado Pero Cosillas en una tienda grande Pedían así cosillas Pero pues ya cuando entendieron Que era De Cedillos Factory Pues tuvimos Bastante aceptación De hecho había banda Que llegaba y te preguntaba Que qué banda Que estaba muy bonito Que querían abrir No sé Un proyecto igual Y pues cosas así ¿No? Comentarios son bastante positivos También Por así que les gusta La chela Más que nada la tensión Que es lo que nosotros consideramos Que es el pie La parte importante Para que pues la banda Siga viniendo ¿No? Porque no importa Si el producto está bueno Si la tensión es mala Pues no regresa Entonces nosotros procuramos Siempre darles la mejor tensión Y cuando también Algo bien importante Este negociazo Carnales Es que también Pueden encontrar Todos los productos Para que ustedes Quieran armar Sus chelas Tener sus pulpas Para armar Sus cheladas ¿Sí no hermano? Sí es Tienen ya una tienda en línea Contamos con nuestra tienda en línea Les acuerdas de que el rayito De los heridos no por ahí Sino que ahora también Ya se pueden llevar Sus chelas Y aparte pues la pulpa La tenemos aquí En el local O también La pueden adquirir En la tienda en línea Pues aquí está También monas Que yo quiero Que yo quiero Mi amor Que yo quiero Mi michelada De mango Que yo quiero Mi michelada De ajonjolí Estaba yo hablando De mojito Y aquí ando pedo banda Oigan pero si No es todo Tamarindo Gordo Gordo Hazmela aquí No sales cabrón No sales Ahí está No Si con toda la bandota Que nos quedaron Ahí está Y venden desde Cuarto Medio litro Cuarto Medio litro Y el de cinco kilos Vámonos Banda aquí Le voy a dejar Todas las redes sociales De este increíble lugar Que ahorita está Muy chingón Estos heridos Factory Que ahorita Ahí ya lo han roto Lo han roto En todos lados O sea Hasta en redes sociales Chico de banda Viene y los busca Es correcto Es el caso Que mira la hora que es Y siguen viniendo Que es un chingo Oye ¿Desde dónde los han venido A visitar? Pues Distinta banda Los más lejanos Yo creo que han sido De los que vienen De Yucatán Yucatán Luego si vienen acá Gritando Y todo Pero si Y el loco ¿Cómo? No, no Hola hijas De tu pinche madre ¡No, hijas De tu pinche madre! Deme tu cerillo ¡Ah! Bueno amigos Y pues ya para terminar Nuestros cerillitos son de Neza Y pues Como decimos aquí De Neza Para el mundo Arnalotes, carnalotes Miren Yo sigo aquí disfrutando Mi cerillito De De pepitas Que ahorita está Con madre Está muy chingón Sabe rico Anda Ustedes tienen que Así como yo Que regresamos Ya saben que yo siempre Regreso a los Mejores lugares Y a los lugares Que más chingón Nos gustó Y lo que más rifo Anda En serio No se lo van a No se lo pueden perder Los que la necesitan Aquí pueden venir Desde un cerillito Una reja Venden cerveza de barril Sirve como depósito Tienen su propia marca De chela Tienen toda una locura Este lugar Esta está muy chingón Muy con madre Tienen que venir A los cerillitos factory Que ahorita es otro pedo Aquí muy chiquita La estación del metrobús Maravillas A unos pasos Chinga Banda Ya saben que siempre Sacamos lo bonito Del barrio Lugares chingones Exclusivos Y lo más rifado Suscríbanse al canal Dele like Y compartan Nosotros vamos a ir Disfrutando lo bonito Del barrio Y lo bonito Que nos da la vida Ya saben para qué Para todo buen borracho Para la barriga Seguir disfrutando Camale salud Ay papá Ay abuelita Neta que yo no quería Pero el cuerpo lo merecía Salud A w Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.